Domingo 22 del Tiempo 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 Primero, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Segundo, es inútil el culto que me rinde. Tercero, dejan en un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres. Jesús no rechazan, Jesús no rechazan, sino la malinterpretación, sino la malinterpretación, sino la malinterpretación y sus prácticas externas, legalistas e hipócritas de los escribas y fariseos que no agradan a Dios, porque no brota del corazón. En este sentido, el apóstol tiene que ver si hay que ver si es que hay un corazón, el apóstol, no es un corazón, no rechazan, ¿por qué es lo que sanar? Tenemos que ocuparnos de honrar a Dios con el corazón Y luego expresarlo con nuestras prácticas externas Y con nuestros labios Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti y a toda tu familia Bendiciones